no 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 Guardia! ¿Para la policía? ¿Ale guardia? Por acá. ¿Cómo lo haces por esto? ¡Lua guardia! Ahí la pinta, ahí la pinta se desquita Y ahí para que allá la pinta se lo van a tener también para ahorita... ...la denuncia, ahí la de... ...¿Para que se lo vas a hacer? ¡Ya no! ¡Caboom! alas alas o aaaah ascomste